¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, hoy contamos con la presencia siempre estimable de Rodolfo Rivera Pacheco, que es politólogo y encuestador y que lleva, ustedes llevan el pulso de lo que opina la gente en una buena parte del país sobre todos los acontecimientos. Bueno, eso intentamos don Enrique, el gremio de las casas encuestadoras ha sido sumamente criticado, pero bueno, finalmente a eso nos dedicamos, a medir lo que dice la gente, tabularlo estadísticamente e intentar interpretarlo, ¿no? Cuando se hace un trabajo serio y responsable, creo que hay un buen prestigio en el gremio de encuestadores en este país. ¿En qué niveles, preguntan ustedes? Bueno, a nivel municipal, en este momento, pues ya hay muchos gobiernos que han entendido que tienen que estar enterados de lo que opina la población acerca de ellos, de sus problemas, de sus preocupaciones y de cómo los evalúan en su trabajo cotidiano. Y en estos momentos también, al acercarse ya, ciertamente un poco lejos, pero a la vez cerca, el próximo proceso electoral 2015, donde renovaremos en el país Congreso de la Unión, 300 diputados federales, 16 gubernaturas, congresos locales en esos estados y alcaldías, pues ya estamos midiendo también a nivel distrital, en algunos estados de la República y a nivel estatal para medir posibilidades de precandidatos a gobernador. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo en la gente la aprehensión del Chapo? Bueno... Ya ahora, pasado un tiempo... Así es, así es, pasado más de un mes, casi dos. Entonces, le atribuyen eso como logro al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero eso no modificó la desaprobación que existe del gobierno del presidente Peña Nieto en varios estados de la República. Yo midiendo varios del centro sur del país, continúo trayendo al presidente Enrique Peña Nieto con más desaprobación que aprobación y en una escala del 0 al 10, pues como en la escuela, reprobado, ¿no? Trae 5.3, 5.4, que eso aquí en China es una calificación reprobatoria, porque la gente, si bien le atribuye eso como logro, no lo considera de impacto como para ya aprobarlo. Bueno, ¿qué es o de qué es de lo que se está quejando la gente? De los problemas económicos. Eso. Fundamentalmente. O sea, que no ven en sus bolsillos, en la vida cotidiana, el cambio que prometió el gobierno federal, en spots incluso, lo recordamos, que decían que iba a bajar el costo del recibo de luz y el del gas y que las gasolinas iban a bajar. Bueno, todo lo contrario, han estado subiendo, continuó la alza, el alza escalonada esta mensual de la gasolina y la luz y la electricidad en nuestras casas, creo que por el contrario, creo que cada vez llega más caro, ¿no? Entonces, la gente no lo está aprobando. Ahora, ¿la reforma no impacta? Un poquito, sí. Los que lo aprueban, que repito, es un porcentaje menor a los que lo desaprueban, sí, efectivamente, entre las motivaciones es las reformas, el logro de las reformas, la aprehensión de narcotraficantes, el que efectivamente México ya está un poquito mejor, ¿no?, a nivel internacional, pero los que lo desaprueban, lo que mencionan es los problemas económicos y los altos niveles de inseguridad que todavía prevalecen en el país. Es cierto que se han atrapado algunos capos de la droga, pero la inseguridad cotidiana, esta de los asaltos a transeuntes o en los microbuses o en los autobuses o en las empresas o en las casas de habitación, es lo que la gente la tiene indignada. Molesta. Sí. Ahora, la gente, yo creo que está esperando también las consecuencias de esa reforma. Así es. El resultado no podía ser tan rápido. Vivo. Eso es lo que dicen, claro, los estrategas de comunicación social de la presidencia, que iban a pagar el costo algunos meses de justamente la aplicación de las reformas que no iba a dar resultados tan rápido. Pero, pues, si siguen avanzando los meses, quién sabe si les funciona la estrategia, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de los autodefensas. ¿Cómo? ¿Cómo lo toma la gente? Bueno, yo no he medido específicamente Michoacán por varias razones, entre otras por la inseguridad brutal que hay y que corren mucho peligro los encuestadores en estados como Michoacán, como Guerrero, como Tamaulipas. Pero lo que nosotros hemos percibido en modelos nacionales que hemos realizado es que la gente vio como algo positivo el asunto de las autodefensas porque ante la ausencia de autoridades estatales los ven como los únicos que estaban peleando contra los malos, ¿no? Contra los narcotraficantes. Algo similar ocurrió hace algunos años en Colombia, cuando mucha gente favorecía en opinión a los famosos paramilitares que luchaban contra los narcotraficantes y los guerrilleros. El problema es que con el paso de los años los paramilitares se volvieron otro grupo armado que también era financiado por el narcotráfico. Aquí es la duda que tenemos muchos, quizás no la población en general, pero sí el círculo rojo, de que los autodefensas, bueno, finalmente de dónde obtienen el financiamiento. Y es donde empezamos a ver cosas raras también de probabilidad de nexos con el narcotráfico. Bueno, claro. Ahora, es indudable que el gobierno federal, pues conociendo la magnitud del problema en Michoacán, tuvo una intervención definitiva y además contundente, ¿no? Desde luego. Prácticamente cambiaron todo. Así es. Prácticamente el gobierno federal se hizo cargo de... Y permitieron que siguieran existiendo los autodefensas, ¿no? O sea, hay que reconocer que el gobierno tuvo que recurrir a los autodefensas para combatir a los templarios de la familia. Porque los conocían, yo creo, por eso, ¿no? Así es, así es. Pero, este... ¿y eso cómo lo tuvo a la gente? Le repito, positivamente, no todos, ¿no? Pero en un porcentaje mayor al 50%, la gente está de acuerdo con que haya grupos, entre comillas, ciudadanos, que se autodefiendan del crimen organizado. No lo ven tan mal, no lo ven tan mal, al contrario, en algunos sectores, platicando con medios encuestadores de Michoacán o que han hecho trabajos en Michoacán, en algunos sectores de la población hasta incluso apoyo, franco apoyo a los autodefensas, ¿no? O sea, están de acuerdo y les gusta que haya autodefensas ante, repito, la ausencia de autoridades. El gobierno federal ha tomado ya cartas en el asunto, efectivamente, pues ya prácticamente el ejército es el que realiza las labores policíacas en Michoacán. Y, bueno, vamos a ver si la estrategia funciona. Repito, yo me remonto a las experiencias en otros países, acabo de regresar a Colombia, tengo queridos amigos, los paramilitares, un momento en el que se volvieron el otro grupo armado que tampoco pudo controlar el gobierno, ¿no? Aquí ese es el pequeño peligro que puede ocurrir, no solo en Michoacán, ya está comprobado que hay grupos de autodefensa en muchos estados de la república. Bueno, vamos a seguir platicando sobre este y otros asuntos luego de estos mensajes.